Cada vez que nosotros utilizamos algunas cosas que fueron hechas en la industria, estamos sacando carbón de la tierra y si la reutilizamos, estamos haciendo menos onda nuestra huella en este mundo. Vamos a reutilizar todo en lugar de tirarlo y contaminar. ¿Verdad que está quedando bonito? ¿Cómo ves, pichu? El lodo nos va a estar calentando ahí. Y miren todas esas piedras, todos esos pedacitos de piedra, es el desperdicio, entre comillas, entre comillas, es el desperdicio de las paredes que hemos recubierto, las paredes que hicimos de pacas o de esquilmos de trigo, de pata de trigo o de pata de sorgo y son las que no se podían utilizar en la pared, sin embargo aquí están quedando muy bonitas. Y bueno, desde luego, un buen albañil que sea curioso y que avance mucho como pichu. Ese tubo de PVC que metimos en medio para completar lo que se había roto, con el tiempo y con el calor se va a quemar, pero como ven, lo recubrimos alrededor con teja, con pedacería de teja para que cuando el tubo se queme, la teja va a proteger el cemento para que no reviente, para que no se reviente con el calor. Y estamos procurando desde luego que no se vea nada de cemento, que el cemento de alguna forma contamina visualmente. ¿Les gusta cómo quedó? ¿Quedó hermosa? Pues ahí está, hay que reciclar las cosas, no hay que tirarlas, hay que sacarles el mayor provecho posible y además dan una vista muy bonita. Pues ahí está, ahí está, amigos, aprovechar al máximo lo que se tiene en lugar de tirarlo y esto hace que los espacios de la casa sean más bonitos. Inclusive, el mismo humo que sale y que se queda ahí pegado en las piedras le da una sensación muy bonita, una imagen muy bonita. Y la tapa, desde luego, muy bonito. Saludos.